Yo no elegí nacer con esta fuerza ni este aspecto Y sé de sobra que no soy el más perfecto Muchos me ven pasar, se alejan y sienten miedo Es algo que me ocurre desde que era bien pequeño Algunos parecidos a mí se equivocaron Pero igual que lo hacen otros y no estigmatizaron Yo sé que en el fondo mis hermanos no eran malos Quizá fue culpa de las manos que les educaron Soy tu mejor amigo, tu guardián en la tormenta Te protejo sin dudar de todo eso que te aterra Mírame jugar tranquilo saltando en la tierra Aunque por mi aspecto parezca un gladiador de guerra Me juzgan sin conocerme, algunos hasta me gritan Suerte que papá y mamá me quieren, abrazan y miman A veces suelo jugar con otros más fuertes que yo Porque si son más pequeños suelen decirme que no sé Traerte la pelota, saltar a gran altura Tengo buena dentadura, estupenda musculatura Cuando salgo de paseo me ponen un bozal Y aunque esté feliz por salir me cuesta respirar A veces con la correa el paseo se complica Dicen que mi raza es bully y no sé qué significa He visto de igual manera a Pitbull y a Stanford A Dogos argentinos y a algunos presas canarios Todos ellos nobles colegas extraordinarios Pero por lo que hicieron otros el resto pagamos Imagino que entre humanos la cosa estará igual Si uno mata a otro el resto pagará Nunca he hecho nada malo y por eso no comprendo Por qué mamá y papá están tristes todo el tiempo Y trajeron una carta y aunque yo no la entiendo No sé lo que pondrá pero no debe ser muy bueno A los días me suben de nuevo a su maletero Pero esta vez es distinto, hay algo raro Me lo huelo, papá y mamá vienen conmigo Estoy con ellos pero aunque no lo crean Esta vez sí tengo miedo Me bajan del coche y me llevan a un lugar Que aunque sea frío y feo la verdad es que me da igual Con mis padres aquí sé que nada va a pasar Me están abrazando fuerte para que no llore más Qué sensación tan buena, vuelvo a sentirme especial El más afortunado, el amigo más leal He sentido un pinchazo, me empiezo a marear Seguramente no sea nada, voy a descansar Cerraré los ojos porque sé que al despertar Estaré de nuevo en casa, en nuestro dulce hogar Cerraré los ojos porque sé que al despertar Estaré de nuevo en casa, junto a papá y mamá En Reino Unido han decidido incluir a los bully Dentro de las razas prohibidas ya existentes en el país Acabando así con esta especie Me parece lamentable que no ofrezcan ningún tipo de ayuda Para legalizar al animal, castrarlo O dar algún curso de educación para que tengan mejor calidad de vida Pero sí que costen y hasta premien económicamente al que lo sacrifique Para muchos de nosotros que tenemos perros supuestamente potencialmente peligrosos Y convivimos con ellos, sabemos que la educación es algo clave Y que un perro no es agresivo por su condición Sino por las manos que lo educan Este tipo de discriminación tan violenta y absurda No tiene ningún sentido Queda demostrado una vez más que sobran políticos Tomando decisiones estúpidas y sin humanidad Y faltan animales guiando nuestro camino Y ayudándonos a ser más humanos No existen perros potencialmente peligrosos Solo existen políticos potencialmente prescindibles